Música 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 Ahí saludamos a los amigos, los seguidores de Renzo Pedro Recuerden que hoy y mañana vamos a estar aquí en Anunciación Olmazam San Sebastián Cuatán Así que los amigos, bienvenidos Música 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 Claro que sí, muchísimas gracias Gente bonita Este video lunar Gracias por la invitación Así le vamos a aperturar La fiesta Nuestra patrona Anunciación Nos matamos a San Sebastián Cuatán Claro que sí, saludamos a los amigos A los seguidores De Frenso Pedro, a los amigos Que se radican allá De la Unión Americana En diferentes lugares Que nos siguen en la plataforma de Frenso Pedro Así que les invitamos A los amigos de San José Los amigos de Yochaclá En Calhuiz Así que Les invitamos que pasen con nosotros Vamos a pasar Como familia Esta bonita noche Así que seguimos nuestro Frenso Pedro Por supuesto viene Para complacer a toda nuestra gente De acá De los matamos Vengo más Con esto que dice Mishan Mishan Molita Molita Y Bahás Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.